bienvenidos nuevamente cómo están esta vez voy a hacer un cuicito de cilindro si bastante fácil de hacer como ven este es un un scoop bien limpios que los tengo ya me los venden totalmente limpios y cerrados sellados al vacío y así ya no ingresa ningún agente contaminante y los pueden guardar en su refrigerador si entonces le va a durar bastante tiempo porque porque no les está ingresando aire ajeno no entonces para acá todos y limpio bien por eso ok lo primero que tenemos que hacer es vamos a cortar si vamos a cortar ahí listo cortamos sacamos la puntita y cortamos listo ahora vamos a retirar nuestro cuicito así que vamos a retirar nuestro primer cuy para que vean cómo viene ya viene totalmente limpio que eso es lo bueno a ver como ven ya está totalmente ya vienen lavados vienen limpios si ustedes no lo quieren lavar lo pueden utilizar directamente bueno siempre recomendarlo lavar obviamente tiene un peso de 600 gramos estos cuy ahí venden de 600 y 900 gramos no tenían el de 900 tenían este de 600 pero en verdad que es bastante grande hay una serie de mitos con los cuy que no se puede meter al cilindro o caja china porque son un poquito débiles muy pellejudos que se pueden romper y pero siempre fijándose pues no no tampoco no lo vamos a quemar ni volver charqui para que se seque todo tiene que estar un poquito húmedo como ven el cuy está totalmente bacán por todos lados y está bien me gusta me gusta bastante este cuy así que lo vamos a adresar próximamente a veces nos compramos una caja china y lo hacemos también en la caja china no y de hecho que vamos a hacer un videito sobre un cuy chactado para que no me digan que oye solamente haciendo cuy chactado este cuycito ya están lavados así que lo vamos a meter un bol para ponernos a adresar si metemos los dos y lo vamos a adresar correcto y acá mismo lo vamos a adresar si lo vamos a echar parte por parte de todo así que empezamos con la sal le vamos a echar una cuchara de sal de ahí y la misma cantidad de un de sazonador así que también va una cucharadita después vamos a echar pimientita y la pimienta puede ser un cuarto un cuarto de cuchara para que no nos pique si quieren un poquito más fuerte le echan más pues no pero yo sólo voy a utilizar un cuarto combino también un toque o sea un cuarto o un octavo de cuchara solamente un toque dos cucharas de ajo si vamos a agregarle una y después vamos a echar un poquito más de ajo correcto si desean hasta acá no más pueden concluirlo lo mezclan todo y esto ya estará preparado algunas personas le agregan ají colorado y todo lo demás no yo sólo le voy a agregar un poquito y de ají colorado para que le un poquito más de sabor y chicha de jora así con eso creo que va a ser suficiente pero si desean le echan limoncito también y ahí queda yo le voy a echar como les explico ají especial si una ya si con una va a ser creo suficiente por el día de hoy por esta receta y vamos a agregar chicha de jora mire yo acá tengo chicha de jora como litro y medio así que a esta también le vamos a echar litro y medio de chicha de jora y esto lo vamos a dejar seis horas si seis horas por lo menos si es posible un día para otro mejor todavía lo vamos a mover como ven acá se les va un poco el color y todo lo demás pero es natural esperen que esto fermente denle tiempo que chape los sabores y todo lo demás va a ser riquísimo como les digo mínimo 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 seis horas un día para otro mejor ahora al llevar chicha de jora esto como es líquido le va a consumir un poquito de la sal así que de ahí le va le pueden echar un cuarto más de cuchara pues no siempre probando si es que quieren si no normal ya que el cuy tiene bastante sabor este cuycito como es criado tiene una crianza natural tiene bastante sabor así que creo que con esto va a ser suficiente y lo vamos a dejar seis horitas y volver bueno listo ya los colgué ya pasaron seis horas así que ya los colgué todo acá tengo los cuy colgaditos también como estoy grabando de paso chancho estoy grabando un poco de pollo voy a separar los vídeos para que no sea muy largo sino para durar unos 40 minutos pero acá vamos a dejar nuestro cuy aproximadamente unos 40 minutos luego de 40 minutos miren el cuycito de la parte de arriba bueno estos son los rocotos en la parte de arriba ven los cuy que ya está si ya están bien doraditos acá les voy a agregar un poquito de más de jugo si ya los bajé a la rejilla para que se diera un poco más para que tueste un poquito más antes de bajarlo unos cinco minutitos le echo un poco más de adrezo para que sumecten y los retiro así que estos cuycitos ya están listos acá ya lo voy a retirar con el cuchillito es un poco difícil agarrar el cuy caliente y grabar a la vez porque lo estoy haciendo así o más pero bueno como ven la orejita ya está tostadita la piel también está buenaza este cuycito es bastante rico créeme es muy rico al cilindro no tiene nada que envidiar al cuy al horno o un cuy chactado ni otro cuycito en verdad al cilindro es muy bueno igual no llevan nada de aceite no nada simplemente está ahumadito por el mismo calor de las brasas acá ya lo estoy sirviendo como ven pueden acompañarlo con un rocoto relleno su papita el cuycito encima le pueden echar una ensaladita o en este sé yo acá le voy a meter un poco de chanchito ya que es para mí entonces yo sí lo voy a comer con tres rajaditas de chancho su rocotito y su cuycito así que provecho gente no será la mejor presentación del mundo pero esto es para mí así que espero que lo puedan preparar ya saben si tienen un cuycito y tienen un cilindro hágalo es todo por hoy y nos vemos en próximo vídeo